24 con 20, 50, 70, 25 con 20, 50, 70, 26 con 20, 26, 70, 25 con 20, 25 con 20, 50, 50, 50, 50, 25, 50, 23 con 20, 50, 70, 24 con 20, 50, 70, 25 con 20, 50, 25, 20, Jorge Herrán, 24 acá las livianitas, con 20, 50, 70, 5 con 20, 50, 70, 26 con 20, 50, 26, 20, Jorge Herrán para Bernal, 22 con 2, 22, la colorada se pesa aparte con 20, 50, 70, 23 con 20, 50, 70, 24, 20, 50, 24, 20, 50, 70, 25, 5 con 20, 50, Arleo, 25, 20, 24 acá con 20, 50, 70, 25 con 20, 50, 70, 26 con 20, 50, 26, 20, 50, 50, 70, 27, 26, 70 con vos, 26, 70, Bernal, 24, 24 con 20, 50, 70, 25 con 20, 50, 70, 26, 25, 25, 70, sí, 25, 26, 20, 26 con 20, no, 26, 24 con 20, 50, 70, 25 con 20, 50, 70, no te veo, 26 con 20, 50, 50, 26, 20, Bernal, 26, 20, es por todas, con 20, van todas Claudio, 23 con 20, 50, 70, 24 con 20, 50, 70, 25 con 20, 50, 70, 26 con 20, 50, 70, no, 26, 50, Arleo en la compra, 23 con 20, 50, 70, 24 con 20, 50, 70, 5 con 20, no, 25 con 20, 50, 70, 26, 26 con 20, 26, 26, 26, me diste, no, 25, 70, Arleo, 25, 70, 37, 37 con 20, 50, 70, 8 con 20, 38 pesos tengo por las terneras, 8, 1, 8, 2, 38, vendí, y no más, 8 y fueron, Mengani, Frigolar, 8 con 20, con 20, 50, 70, 79, vamos a la última que son buenas, 39, 9 con 20, no, 39, 1, 2, corrales con 20, 50, 39, 20, 1, 2, corrales, 39, 20, bocalate, un corral, 8 y medio, 9, 8 y medio, 9, 8 y medio, 9, 9, 9, 9, 9, para el mismo, bocalate, 39, 37 y medio, 8, 8 y medio, y medio, 9, 38 y medio, y las vendí, 70, 39, 9 con 20, 39, bocalate, 37, 7, 7, 7, 7, 7, 7, Corral 102, 37, 1, 7, 2, 37, bendí, Bocalate 7 35, tengo 5, van las pesaditas 5 con 20, 50, 70, 36 con 20, 50, 70, 37 Sí, 37 con 20, 37 para vos, no la dejés 37 para Viale, 8, 37 y medio, 38 con 20 38 acá, la de Firlo, 38, 1, 8, 2, 8 y la bendí Bocalate 38, 35, 5, 5, 35, 20, 50, 70, 36 35, 6, 6 con 20, 50, 70, 37 con 20, 50, 37, 20 Para Viale, 34 acá, 34 con 20, 50, 70, 5 con 5 acá 35, 20, 35, 4 y medio, Mirame, 34 y medio 34 y medio, 35 y medio, 36 y medio, 37 y medio 37 y medio, 37, Marchetti caminando 34 acá, 4 tengo, y medio, 35 y medio, 36 y medio 37 y medio, no, 7, Marchetti 37 Vamos, 37, tomé los novillitos de Firlo 37, peso 7, 7, peso 7, 7, 1, 7, 2, 37 y lo vendí No más, 7 y vendo, 37 y vendí, Marchetti 37 35 con 20, 50, 70, 36 con 20, 36 pesos, 36 lo suplementado Marchetti 36, 35 tomé, con 20, 50, 70, 36 con 20, 36 36 y vendí, 36 para Ballester y medio, 36, 6 y medio 36 y medio, 37, 7 y medio, no, 37, Ballester en la compra 34 y medio, 34 y medio, 34 y medio, 35 y medio, 36 y medio 36, no, 36, 6 y medio, 36, Ballester en la compra 34 acá los suplementados, 34, lindo para seguirlos también 34, 370 aquí, 300, 300, 37, 3, 37 34 y medio, y medio, y medio, 20, 50, 70, 35, 34, 70 Mengani, 34, 70 33, 33 tengo, 33, 1, 33, 2, 33, 33 los suplementados fueron Marchetti, 33, 34, 34 con 20, con 20, 50, 70, 35 con 20, 50, 70, 35, 30, no 35, 50 y los suplementados vendí, Ballester 35, 50